Hola, soy Mariana Muñoz, directora y dramaturga de La Pichitún, una obra de teatro callejero que venimos a mostrar hoy día aquí al MIM. Esta obra tiene un equipo de más de 15 personas, tenemos 10 manipuladores. Esta es la historia de una dinosauria de tipo argentinosaurio, que es una especie que se encontró en la Patagonia Argentina, en las localidades cercanas a Neuquén, y que nosotros nos imaginamos que cruzó hacia la Patagonia chilena, que está más o menos a la altura de Temuco, la Araucanía, por eso esta Pichitún se llama Pichitún, que significa pequeño en Mapuzungún. Para mover esta marioneta tenemos diferentes mecanismos electrónicos, neumáticos, electrónicos que mueven su ojito, neumáticos que mueven su boca, diferentes tipos de resortes, poleas, cuerdas, y todas estas herramientas técnicas dan vida a esta marioneta con la ayuda de 10 manipuladores que funden sus cuerpos con esta estructura para darle alma a la Pichitún. Estrenamos en el año 2020, en el verano del 2020, y de ahí nos hemos parado, incluso en pandemia, recorriendo el norte, el sur, el centro del país, hemos estado en casi todas las comunas de Santiago, en una fiesta familiar, popular, donde todos nos encontramos a escuchar una historia y a poder jugar con un juguete enorme. Estar acá, en un lugar donde se pone en valor la educación, para nosotros es fundamental y es realmente el escenario ideal para dar nuestra obra. Andrés García, Fundación Teatro Mil, Coordinador de Circulación Nacional. Estamos muy contentos de estar aquí porque este es el momento inicial en que iniciamos esta alianza, que yo siento que es muy virtuosa, entre el MIM y la Fundación Teatro Mil. La Pichitún, que fue descubierta en el sur, en la Patagonia de Chile, está llegando y está naciendo y hoy día está despertando en el MIM con un marco maravilloso de familias, niños que nos están acompañando y que sentimos que es la misión también que tenemos como Fundación, transformar la vida de las personas a través del arte y la cultura. La Pichitún, que fue descubierta en el mundo de las personas a través 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 de las personas.